Música Los trabajadores sociales, como todos los peritos, no tenemos autonomía funcional. Somos llamados a opinar en un momento del proceso y la tarea del trabajador social es intentar humanizar de alguna manera al sujeto que interviene en el proceso penal. Un poco es intentar mostrar la trama, la trayectoria, la biografía de esa persona a quien el proceso penal le pone el título de imputado o de víctima. La falta de jerarquización histórica, el techo de cristal que tenemos las mujeres que trabajamos en los equipos técnicos, la falta de concurso, la falta de oportunidades y la mirada puesta en un lugar donde no nos jerarquizan y nosotros somos, es un trabajo interdisciplinario el que hacen los equipos técnicos que somos todos profesionales y es un trabajo interdisciplinario con el abogado, que en este caso nos llama a opinar de una materia sobre la que él no entiende. Música De los 13 psiquiatras que trabajamos ahí, somos todos médicos psiquiatras, es decir que tenemos el cursado de la carrera de medicina y luego el de la especialidad, que según los casos pueden ser llevados a cabo en cuatro o cinco años más aparte de haber estudiado medicina. Y de los 13 que somos en los equipos de civil, violencia familiar y equipo técnico penal, somos solamente cuatro quienes somos personal de planta permanente y el resto de los profesionales, es decir nueve de esos 13 son profesionales contratados, llegando incluso a algunos a tener casi seis años de antigüedad con una precariedad laboral en el sentido de este, de que es justamente un contrato de trabajo, nada más, que se va renovando según su desempeño semestralmente. Un número altísimo de demanda que es una casuística que se va aumentando. Fundamentalmente en la problemática familiar, si bien el juez o la jueza tiene otras pruebas y tiene otros dispositivos para tomar resoluciones, cuando piden un informe o cuando piden una intervención, un diagnóstico, es porque necesitan ampliar el conocimiento que tienen sobre la problemática. Y el equipo se encarga de darle cierta profundidad y cierto conocimiento, que por ahí desde el estrado del juez es más difícil acceder. Además de que es una lectura desde lo psicosocial, entonces es una lectura que aporta al derecho. Y sí, muchas veces los informes son citados en las sentencias, lo cual es todo un desafío que sea accesible, que sea claro, y a la vez ponemos nuestra matrícula profesional en juego, porque muchas veces queda, bueno, el informe plantea tal, el psicólogo y el trabajador social dicen que, bueno, entonces es una responsabilidad grande y sí se usa a la hora de las decisiones, por lo menos eso creemos nosotros. El CATEMU trabaja con los ocho juzgados de familia de Córdoba Capital y también trabajamos con pedidos de otros juzgados del interior y a veces con pedidos de juzgados de otras partes del país. Creatividad en las respuestas, entonces realizamos un abordaje como en el caso a caso, si bien la justicia o el sistema de justicia podría o muchas veces tiende a dar respuestas estandarizadas, nosotras abordamos el trabajo con cada familia como con este componente, por una cuestión de salud mental nuestra y también de poder hacer un aporte a la familia, que sea el que esa familia necesita en sí. Las valoraciones de riesgo son instancias de mucha importancia porque no solo por la responsabilidad y la función en el desarrollo de las causas judiciales, sino también por la implicancia social que tienen, principalmente. porque, bueno, son instancias en las que se intenta explorar indicadores de violencia para acceder a un dictamen sobre el nivel de riesgo, para asesorar a los magistrados, destinado a hacer cesar, a hacer cesar, a atenuar o eliminar las situaciones de riesgo. Gracias. 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 Gracias.